Y Yany Le defiende su lugar aquí en la academia con el tema Vestida de Azúcar. Tengo tanto miedo de que olvides lo que te quiero y de que con el paso del tiempo lo dejas todo en tu recuerdo. Tengo tantísimo miedo, ya casi te vas y yo aún no me atrevo. Tanta precaución que no acude al deseo, cuidado no salir lastimada me quedo sin nada. Tengo planeado en mi mente como robarme tus besos para siempre. Tiene que dar resultado, voy a amarte tanto que de pronto te verás llorando. Voy a darte lo que a nadie le di, vestida de azúcar un dulce para ti. Te voy a derretir en el calor de mi voz, te dudaré de adentro y no me dirás adiós. Voy a hacerte lo que a nadie le haré, no importa lo que pienses me arriesgaré. Y aunque sé que las llevo de perder, prefiero dar un salto a lo desconocido. En un instante vivido me moriré. Ya no seré precavida, total si te vas déjame una sonrisa. Puede doler el recuerdo, pero lo prefiero a no quedarme siquiera con eso. Tengo planeado en mi mente el acto perfecto para retenerte. Voy a vencer a mi miedo, ahora sentirás lo que puedo causar cuando quiero. Voy a hacerte lo que a nadie le haré, no importa lo que pienses me arriesgaré. Y aunque sé que las llevo de perder, prefiero dar un salto a lo desconocido. En un instante vivido me moriré, lo lograré, lo lograré. Gran presentación la de Gianni Len con música en vivo. Y Melisa esta noche hará gala de su presencia y su voz. Y ella nos interpreta, ese hombre no se toca. Aunque digas lo que digas, aunque llores es igual. A pesar de ser amigas, no te creo, no. Aunque jures de rodillas que la culpa es del azar. No te creo, amiga mía, no te creo, no. Porque estás siempre tras él, siempre tras él, noche y día. Gata es el otro ser, siempre tras él, igual que una sombra. Vas por él, vas por él, se te enoga. Tu descarga es total, que más te da, lo que yo le amo. Este hombre no se toca, más allá de tonterías. Se te hace, de una vez por todas. Este hombre no se toca, más allá de tonterías. De una vez por todas. Este hombre no se toca, más allá de tonterías. De una vez por todas. Este hombre no se toca, más allá de tonterías. Melisa, enfrentando a Gianni Len, las dos a zona de críticos. ¿Qué dirá Chacho, Lolita y Arturo López Gavito?